Está preparado en el Sierra de los Padres, tiene 24 años. Su cámara de siempre es llevar un pañuelo, pero hoy no nos dice de quién le dio el pañuelo. Ahí lo vemos, mirá, lo está mostrando. Alguien le entregó ese pañuelo. Tiene una asignatura pendiente que es aprender este año a pilotar, el año que viene, imagino, a pilotear aviones. Tiene 24 años, de Sierra de los Padres, va a cantar un clásico de Party Sledge, que lo ha hecho muy famoso Michael Bolton también en el año 91. One Man, Last Woman, Mateo Iturbide. When a man loves a woman, can't keep his mind or nothing else. He tries to learn, but a good thing's fine. Easy is bad, he can't sit. And she can do no wrong. Turn his back on his best friend, if his birth is down. When a man loves a woman, can't keep his mind or nothing else. When a man loves a woman, can't keep his mind or anything else. I give you everything you're good. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién te lo regaló? ¿Tiene nombre y todo? Mi hermano. Ah, tu hermano. Mi hermano. Porque me dijeron que putafas se están mandando, ¿no? Ahora tengo miles de las fans, me regalan miles de putafuelos. Ponme una mercería después de esto. Yo tengo mis cuatro preferidos. ¡Ay! Los cuatro de la suerte. Los cuatro de la suerte siempre están. Está bien, me parece perfecto. Bueno, vamos a ver la opinión del Puma Rodríguez. Puma. Hay un alto nivel de competencia, pero de verdad que le pone uno la piel de gallina. Yo soy... Me gusta mucho Michael Bolton. Pero mi querido, usted no tiene nada que envidiarle a Michael Bolton. Yo soy... Me declaro tu admirador también. Te felicito. Te deseo mucha suerte. Gracias. Gracias, hermano. ¡Mateo Iturbide!